¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! Gracias a Dios que me iniciaron porque el cupido ya me tenía el culo cerrado El cupido era yo, pedazo de... ¡No había un cupido! El cupido había salido a la vuelta y me pensó porque... ¡Ese era yo! ¡Ese era yo! ¡Ese era yo! ¡Maricon, lloré! ¡Que era yo! ¿El cupido tiró la ulti? ¡Sí! ¡Ese era yo! ¡No! 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 ¡No!